La ivermectina tiene una eficacia ya probada, entonces, y así otros medicamentos, pero fundamentalmente este, del cual ya se sabe muy bien en varios países del mundo, se ha probado en Europa, se ha probado en Brasil, se ha probado acá. Entonces, sacar una vacuna que no se sabe cuál es el riesgo mediato y alejado, que puede ser importante el riesgo porque no se conoce, y el tratamiento ya está actuando y la letalidad no es la que se afirmaba, la verdad es que parece una decisión que tampoco está fundada en ninguna evidencia científica. Entonces, nosotros no podemos avalar estas conductas que una vez y otra van y vienen sin el suficiente reconocimiento de las entidades que deberían asegurar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Bueno, pensemos que este programa de atención a la epidemia que generó el gobierno a partir del 20 de marzo con la cuarentena, se siguió de medidas que nosotros no compartimos en absoluto. Fíjese que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, compuesto por profesionales de todas las provincias, de muchísimas profesiones, de origen, y nosotros creemos que se han olvidado, entre comillas, de la inmunidad natural, porque nosotros sabemos que los contagios producen una defensa natural en las personas, que es, por supuesto, más duradera generalmente que las vacunas, seguro que es de menos riesgo, seguro que no cuesta nada desde el punto de vista económico, y acá se la ha desmerecido absolutamente. Tanto es así que la cuarentena impide la inmunidad natural y obliga a que para que uno adquiere inmunidad se someta a este tema de la vacuna. Lo controversial de aquí también es que la vacuna no es barata. La vacuna ha crecido en su precio, el régimen de vacunas en el mundo, ha crecido 10 veces el precio entre el año 1980 y 2020, o sea, en 40 años, se ha multiplicado por 10, desde 3 dólares hasta 30 dólares en una vacunación completa en un recién nacido. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cuál es el producto que en el mundo aumentó en dólares su precio en 10 veces? Entonces, llama poderosamente la atención que se haya desestimado totalmente la inmunidad natural que se adquiere con un contagio entre sanos, donde 40 millones de personas podrían haber vivido perfectamente en sus tareas habituales, y no haber perdido un año tratando de sobrevivir a la pandemia como si el único objetivo de la vida hubiera sido sobrevivir a la pandemia, dejando proyectos, visitas familiares, reuniones, los propios desarrollos artísticos, el trabajo, el ingreso. La gente que aquí ha perdido, es la más pobre, diría. Acá ya está estudiado eso, cómo ha perdido a la gente más pobre. Ha perdido el 30% de sus ingresos, y el 1% de las personas más ricas han aumentado sus ingresos en un 29%. Gracias.